¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda. El día de hoy, 29 de diciembre, hagamos el reto de llegar a 700 suscriptores. Me apoyarían muchísimo. Y ahora sí, a ver qué hay en la nueva tienda. Vale. Faltan 5 segundos. Bueno, tenemos de... Bueno, bueno, bueno. Tenemos a Bambara Boggy. Por 500 pavos de la temporada 3. Con un nuevo... Nueva música que se llama Clip of Get Down por 200 pavos. Tenemos de vuelta a llamarada por 1.500 pavos con su mochila pirumana. Tenemos bombardera brillante por 1.200 pavos. Tenemos artillero brillante por 1.500 pavos. Tenemos el pico destrozado de arco iris por 1.500 pavos. Dirigible brillante por 1.200 pavos. Cuckoo por 1.500 pavos con dos estilos que se llaman más espeluzante. Y mirada furtiva. Al igual en versión hombre de buenas noches. Tenemos el pico que se llama Pico Chillón por 1.500 pavos. Tenemos a Dinamo de vuelta por 1.200 pavos. De la temporada 5. Tenemos a Operación Submarina que hay un error. Sí, hay un error. Por 1.200 pavos. Tenemos a Fuera de lo Viejo por 200 pavos. Y ven aquí. 200 pavos. Tenemos piedra, papel o tijera. Tenemos a Axofonista de vuelta. El canto. Al igual el paquete de Leyendas Escarchadas. No hay nada nuevo. Al igual Kratos. Creo que sigue a la tienda, pero cambiándole solo el idioma. Que es en inglés. Una vez que ya lo cambiamos. Aparece en la nueva tienda. Solo le damos tal vez recargar. Tal vez sigue el Kratos o no. Vale, está cargando. Ahí está. Como aquí lo ven. Aquí está el Kratos por 1.200 pavos. Que lo pueden conseguir. Al igual separado. Al igual su pico. Que se llama Leviathan. Ferencim Burles. Y ya. Y bueno gente. Eso sería todo. Si te gustó por favor suscríbete. Me apoyarás muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.